Ya estamos de vuelta con ustedes amigos, ¿qué les ha parecido la iluminación de José Rosado esta noche? Seguro que buena, buenísima porque estaba disfrutándomela aquí. Claro que sí, y todas las recomendaciones de Gina, la vivencia de Manny, la pareja con toda la familia, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa y que por lo menos a mí me ha tocado mi corazón y yo siento como fuerte, fuerte, fuerte el comprometerme como madre a ser servidora en el buen sentido de la palabra como tal y como decía José de mis hijos. En este caso de mi niña Sarai que tiene nueve años y mis hijos también mayores, pero servir en el amor, en la autoridad como Jesús nos enseñó. Efectivamente, el honor. Al principio me preguntaste que quién es que tiene el control en tu casa y te digo que hay un control compartido, pero ahora voy como más claro en cuanto al rol que debo jugar como padre y por supuesto como madre en el caso de Rosy, pero voy muy claro desde mi compromiso de ir y tratar de ayudar desde lo positivo, ayudar con una sana autoridad como nos dijeron aquí hace un rato, de tal manera que voy bien preparado a seguir mi labor de padre e intentar ser mejor padre. Claro, y una buena comunicación porque yo creo que ahí está la clave, la base. Y yo quiero, y yo sé que tú también, el que ahora dejemos un momentito para que aquellos padres, aquellas familias donde este problema se ha convertido en una situación muy difícil, lo pongamos en las manos de Dios. Pidamos por esa familia que están sufriendo tanto con sus hijos, que no han sabido aprovechar estos espacios de formación. Vamos a llamar a José que nos acompaña en este momento para que fortalezcamos con su presencia este momento y nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, usted que está ahí en su casa. Ponga este momento en las manos de Dios. Agárrese de la mano del que está al lado suyo y pídale con fe a nuestro Señor en este momento que se pose sobre su familia, sobre sus hijos, sobre tu corazón, para que el Señor reine en ellos y para que así tú puedas proyectarlo a tus hijos, para que tú lo puedas educar sanamente. Sí, Señor Jesús. Señor, te ponemos a todas las familias de República Dominicana y más allá. Mira, apoya, acompaña a sus padres, ayúdalos a ser mejor padres. Tú que con gran dulzura, con gran amor supiste mostrarnos tu autoridad. Te acogemos y esperamos en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, con el apoyo de nuestra Madre María, poder seguir adelante nuestra tarea como Padre. Que el Señor nos bendiga, que nos libre de todo mal y nos lleve a tener buenas y santas familias. Amén. Sean buenas noches para todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo y hasta una próxima entrega de Academia de Padres. Adiós. 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 Adiós.